Música Estoy visitando el Museo Aeroespacial de París y estoy al lado de dos cohetes de la Agencia Espacial Europea, la ESA y me ha llamado la atención un detalle muy importante no sé si se ve ahí arriba, voy a intentar que se vea bueno, está todo lleno de banderas de todos los países que participan en cada misión del lanzamiento y en este otro, que este es, bueno, se ve por un lateral, aunque no sé muy bien y he estado pensando que hay banderas de países que supuestamente son enemigos entre sí a veces he estado viendo en las noticias, en el telediario, en los noticieros cómo ha habido una escalada diplomática, económica e incluso a veces política, incluso bélica entre países y a continuación en el mismo noticiero ha salido una noticia sobre la estación espacial en la que, como si no pasara nada, hay astronautas de uno y otro país que salían en la noticia precedente y me ha hecho pensar cómo es posible que aquí en la superficie de este planeta nos estemos tirando los trastos a la cabeza y luego cuando el ser humano intenta ganar altura, tiene un objetivo común, diferente se quedan atrás esas diferencias, colaboran, cooperan, sonríen, trabajan juntos será cierto que aquello de que cuanto más altura gana el ser humano pues más altruista se vuelve y menos egoísta lo que sí es cierto, y esto me pasa a mí, es que a veces me preocupan problemas de trabajo de gente que me rodea y tal, pero cuando abro mi Biblia, cuando me pongo a orar y cuando elevo mi mente hacia el espacio, digamos me resulta mucho más fácil obviar esos problemas que me asedian cuando estoy pisando la superficie de la Tierra, entre comillas no sé si me entendéis necesitamos volar alto, necesitamos elevarnos para dejar atrás ciertas miserias y ciertos prejuicios que a veces tenemos los unos con los otros te invito precisamente a que hagas eso a que te eleves, a que dejes de lado toda política y toda cuestión terrena Gracias por ver el video ¡Nos vemos! Gracias.